MISU OMAENI HAKAHITOTSU Delante del agua, una tumba. Madre mía, ¿cómo explico yo? Vicente Aya no termina la frase. Una mano en la frente, un suspiro. La otra noche recordé el agua, las tumbas, el viaje. De repente, viendo en internet una conferencia de Vicente en la que hablaba de Santok. Recorde el kuma no kodou, el camino de peregrinación por las montañas de la península de Qi, en Honshu. Descansando al borde del camino, junto a los arrozales, comiendo algo ligero, apoyado en la mochila. Entre los brotes de arroz, quietos, renacuajos oscuros. Silencio habitado, dice Vicente. Balbucea buscando palabras. La presencia de lo sagrado que enmudece al hombre. Repite. Hermosas, hermosas palabras. ¿Qué silencio hay aquí, justo ahora? ¡Qué calor! Por un momento sopeso remojarme la cara con el agua del arrozal. De pronto, no sé por qué, me doy cuenta de las tumbas al otro lado del agua. Unas flores, iris quizá. El brillo del agua que verdea en líneas regulares por las plántulas de arroz. Y allí, las tumbas. Antes de volver al camino, a ponerme el casa, hago una foto. La mochila, el camino. El zigzag de una culebra entre los brotes de arroz. Solo la cabeza fuera del agua. Santa Oca. Busqué en internet ese haiku, como un impulso. Como la propia necesidad de caminar. Sé que en Japón son muy dados a conmemorar y señalar acontecimientos de todo tipo. También relacionados con sus poetas de haiku. Busqué y encontré el lugar. Donde Santoka escribió ese famoso haiku. En la orilla del embalse de Kawachi, no lejos de la ciudad de Kitakishu, junto a un pequeño templo dedicado a Kanondo, la diosa, bueno, podisatma más bien, de la compasión. Justo al borde de la carretera 62 de la prefectura. Ahí, ahí justo está la roca con la inscripción del haiku. Un poco desangelado. En aquel lugar, hace 90 años, Santoka sentía el peso del equipaje y los apegos. En vez de disminuir, uno y otros no hacen sino aumentar. En vez de tirar, no hago más que recoger, decía. Un poco más adelante, siguiendo la orilla del embalse, del agua, hay un cementerio de mascotas. ¿Qué cosas? El mundo a vista de pájaro o de Google Maps. Siempre, siempre sorprendente. Santoka se encontró allí en Yahuata con unos conocidos. Y habla de aves acuáticas batiendo sus alas y de las hojas rojas. Del agua a la sombra de su sombra. De un apretón de manos en el viento frío y del fin de un rostro solitario. Y de una tumba frente al agua. Anoche, recordé otra tumba y otra agua. Volví a recordar el Kumano Kodó. La Lloidna. Una estrecha senda embarrada, montaña abajo. Zigzagueando por el bosque de cedros y otros árboles que no reconozco. Allí, en una de las curvas de la pendiente. Apenas un hueco entre la senda y la ladera empinada. Una desgastada piedra de poco más de un palmo de alto. Kanjis ilegibles. Musgo. Silencio. Madre, madre mía. ¿Cómo? ¿Cómo explico yo? El silencio. Su presencia delante del agua. La palabra. ¿De verdad hay una palabra para esto? A veces, a veces lo he pensado. A veces lo he intentado. Levantarme por la mañana y pisar el sonido del agua. Pisar el sonido del agua y darme cuenta de ello. Y caminar. En silencio. Ir a donde quiera ir. Sobre la tumba antigua. Sobre el viajero. La lluvia de la montaña. Y caminar. Y acion. Gracias por ver el video.